¿Qué es la ponencia de un proyecto en curso? Desde hace muchísimos programas marcos aquí a nivel nacional y bueno, es un placer poder contar con la presencia de una persona de Tecnalia aquí entre nosotros. ¿Tienes la palabra Jorge? Jorge, perdón, es ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad de Valladolid, es director de proyectos de innovación y desarrollo de negocios en la división TIC de Tecnalia y coordina el proyecto que nos va a presentar. Bueno, pues muchas gracias. 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 Bueno, como ha comentado Antonio, mi nombre es Jorge, vengo de Tecnalia. Para los que no conozcáis, Tecnalia es un centro tecnológico de referencia a nivel nacional y también europeo. Somos el primer centro tecnológico privado de España y, si metemos los públicos y los privados, estamos por detrás del CSIC. Y, en retornos del programa europeo, somos los segundos por detrás del CSIC. En Tecnalia somos 1.400 personas y estamos organizados en diferentes divisiones. Yo, personalmente, vengo de la división de TIC y dirás, bueno, ¿qué hace uno de TIC explicando un proyecto que fue enviado al Challenge número 6, a un reto social? Pues porque, como comentaba Carolina y también ha comentado Mar y Antonio, al final, si analizáis muy bien los topics, os podréis dar cuenta que hay nichos en los que, en este caso, las TICs tienen un papel muy relevante. Y un proyecto puede ser liderado por un centro tecnológico, un proyecto de un reto social, de una convocatoria como es esta. Entonces, bueno, estos son un poco los diferentes puntos que voy a abarcar en la presentación. En primer lugar, haré una pequeña introducción a Horizon 2020. No la voy a hacer yo, la voy a hacer un vídeo que he encontrado dentro de YouTube sobre Horizon 2020, en el que explica muy bien qué es Horizon 2020, que me va a servir para ligarlo con el segundo punto, que son unos aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de... No de preparar una propuesta, que hay que tener en cuenta a la hora de diferenciar qué persigue Horizon 2020 respecto a lo que perseguía el séptimo programa Marco. Una vez que veamos estos aspectos, os daré yo también, desde mi opinión, una serie de recomendaciones o claves que tenéis que tener en cuenta a la hora de preparar una propuesta. Son claves y recomendaciones que yo normalmente sigo a la hora de preparar una propuesta, pero no tenéis que tomar estas recomendaciones al pie de la letra. Es decir, yo siempre las sigo y en unas ocasiones me ha ido bien, como en el caso de Weleaf, y en otras he enviado propuestas que, aunque hayan superado el umbral, no han sido financiadas. Pero, al final, son claves que sí que tenéis que tener en cuenta a la hora de escribir una propuesta. Estas claves las voy a asociar con lo que es Weleaf, que, como os he comentado, fue enviada a la convocatoria INSO 1, que era una convocatoria dentro de INSO, era New Forms of Innovation, y dentro de esa convocatoria el topic ICT Enable Open Government, que al final, esta convocatoria, ahora es lo que se llama los topics relacionados con co-creation. Sobre todo, es el co-creation 4 que abrirá el año que viene, perdón, en el 2017. Y, finalmente, os daré una serie de conclusiones que es un decálogo de cosillas a tener en cuenta que os puedan servir a la hora de escribir una propuesta. Entonces, con respecto a la introducción a Horizon 2020, vamos a ver el vídeo. Knowledge is power, they say. But in today's global economy, knowledge is more like a currency. The trick is to make it work for you. That's why we want to turn the European Union into an innovation union. A plan to get good ideas to market faster. Es la conexión a internet, eh, no sé yo. To boost the economy, create jobs, and improve lives. That's where Horizon 2020 comes in, providing the money, motivation, and muscle to keep Europe at the forefront of knowledge. And turn good ideas into innovation. For example, to find new ways to keep us healthy. Help us get around, or protect our environment. So how does Horizon 2020 help? What's so different about this seven-year research program? It's been streamlined and simplified. We're not going to bury you in red tape anymore. Horizon 2020 is easier to access for institutes and universities, companies, and especially more open to small businesses and international partners. Bigger, simpler, smarter. The program is much bigger. The EU is investing nearly 80 billion euros, and much simpler and smarter to manage, for you. No, really. It's now a single, neatly woven program bringing together previously separate sources of research and innovation funding. Horizon 2020 will also be more in tune with science's role in society, so it focuses on challenges we urgently need to address, like clean energy and recycling, caring for the elderly, healthcare, food safety, and our oceans. Real things. This challenge-based approach means Horizon 2020 is more flexible as well. The research and innovation is grouped under just three broad headings, or pillars, for the architecturally minded. Excellent science, and scientists making Europe a magnet for innovation. Industrial leadership, and investment in turnkey technologies and businesses. Better society, with knowledge and the power to improve lives. Take the challenge, with Horizon 2020. What you see is what you get, but also what you make of it. But getting closer to real, everyday needs like this doesn't mean basic research is out in the cold. That's the beauty of coupling science and innovation. It covers a much wider range, from research to retail, and all forms of blue-sky thinking and innovative approaches that make this possible. Investing in excellent projects, and people anywhere and in any way, that delivers innovation from the lab to the market, much faster than anyone dreamed possible in Europe. That's a real innovation union, and now Horizon 2020 makes it really simple. It's time to find out how you can take part. Bigger. Simpler. Smarter. With Horizon 2020, for a bright future. Well, well, you have seen a little bit of a video introduction of what is Horizon 2020. So, in this video, what you have to say is that, at the end, the three words that he says is the bigger, simpler, smarter, a plan much bigger, because it has more dotation económica, and simple and more intelligent, because, at the level of gestion, for my experience, it is much more simple with respect to the seventh program, Marco. I just want to tell you that the process of negotiation, at the end of the seventh program, Marco, no need to be able to move to Bruselas, it is all online, and the duration of this process of negotiation, and also of the revision, is more short than the seventh program, Marco. But the main goal of this video is that he says very clearly that his goal is to bring good ideas to the market, and this is linked to what have commented on the previous comments, related to the innovation, it is to say, to make that innovation get more rapidly to the market, for what? To stimulate the economy, create jobs and improve the quality of life of the people. And why do I do that in the innovation? At the end, as I said, Carolina, the convocations, if you have experience in the seventh program, Marco, the Horizon 2020, are focused, or are based on the challenge. And this means that they are not as prescriptive as happened in the seventh program, Marco. It is to say, now you have a convocator, and within the convocator, there are many solutions, and within the scope of the convocator, they can send many ideas. And this means that within these topics, there are many ideas, and any idea that we have is more easy to fit within a topic. There is much more emphasis on what is the impact. It is to say, later you will see in my next slides, that in the part of the impact, it is very important that you, as leaders of your idea, or the consortium, explain perfectly how this work that you want to carry out with the money that comes from the European Commission, and the European Union and the European Union, it will give place to the impact that they have described within the convocator. There is much more emphasis on what is the innovation, and, entendido by innovation, all the stages, from the investigation to the innovation. It is to say, they enter, not only innovation technological, but innovation no technological, social and activities close to the market. And one thing that I have already mentioned is that what they want to do with the new program Horizon 2020 is that within a consortium se junten actors from different disciplines. It is not that within a consortium there are partners that are only experts in TICs, but what they want is to join partners expert in TICs with the administration public, or with social agents, ONGs, etc. In the video you saw that what they continue with this program is to evolve from what they call the European Union to an innovation union. And what does that mean? This means, on the one hand, that Horizon 2020, in Horizon 2020, there is a balance between innovation and innovation. It is not only limited to the development of new products and services that are based on great advances tecnological and scientific, but that also what the Commission pretends is to use development of projects and technologies that are currently in the market to create new applications. In second place, these activities, they want to finance activities that are close to the market. In other words, they are very much interested in an expert, in a project, in a project, the knowledge that is generated within that proposal can be deployed commercially. So, we have to justify that step. How will it be going to happen from the knowledge that we generate in an project in a project, in case it is financed, how will it be deployed commercially? Y, por último, se hace también especial énfasis en actividades que están, por un lado, cercanos al mercado, como ya he comentado, y en los que se involucre el usuario final. Y esto está relacionado con el concepto de co-creación que veremos a continuación. Es decir, en mi opinión, es muy importante que en Horizon 2020, depende del tipo de actividad en la que se vaya a financiar, pero es muy importante que incluyamos actividades de demostración o pilotos que involucren a administraciones públicas, si es un topic relacionado con temas de Open Government, o actividades, si son más proyectos cercanos a la investigación, pruebas de concepto. Entonces, una serie de claves y recomendaciones que debéis tener en cuenta, o que yo tengo en cuenta a la hora de preparar una propuesta. Yo lo que he hecho ha sido dividirlas en las tres partes más importantes que hay a la hora de preparar una propuesta, que es la parte de excelencia, la parte de impacto y la parte de implementación. Las tres partes son igualmente importantes, es decir, se valoran con cinco puntos en el caso de que sean muy buenas, pero tenéis que tener en cuenta que en el caso de que sea una Innovation Action, lo que os va a permitir, a igualdad de puntuación con otra propuesta, lo que va a decidir si vuestra propuesta resulta financiada o no, es la nota que obtengáis en el impacto. En el caso de que sea una Research and Innovation Action, cambia y entonces a igualdad de puntuación, la parte de la propuesta que se tiene en cuenta a la hora de hacer ese ranking es la puntuación obtenida en la parte de excelencia científico. Y a igualdad de puntuación, si sacáis 15 y estáis empatados con tres propuestas que sacen 15, luego ya se tienen en cuenta aspectos relacionados con gender issues o aspectos también relacionados con el budget que dais a lo que serían las SMS, las pequeñas y medianas empresas. Entonces, en la parte de excelencia, lo que serían las claves es, ya lo comentaba Carolina, leer toda la documentación asociada al topic. Es importante no solo centrarse en el topic, sino en lo que sería la convocatoria, la call y lo que sería el programa de trabajo. ¿Por qué? Porque del texto de la call también se saca mucha información que os puede servir a la hora de escribir vuestra idea. Segundo, tengo aquí plantear una solución innovadora y ambiciosa, acorde con los objetivos de la convocatoria, por supuesto, y que sea creíble. O sea, no intentéis, bajo mi punto de vista, lo que no tenéis que hacer es intentar reinventar la rueda. Se han financiado muchos proyectos, lo que hacen, una de las primeras cosas que hacen los evaluadores es ver qué proyectos se han financiado en convocatorias anteriores. Entonces, en el momento que vuestra propuesta esté haciendo o pretenda hacer algo similar a lo que ya se ha financiado, quita muchos puntos. Y esto está relacionado con el tercero. Hay que identificar al comienzo, antes de ponerse a escribir, hay que identificar cuáles son los proyectos relevantes de convocatorias anteriores, qué es lo que proponen estos proyectos y qué partners están involucrados en estos proyectos. ¿Y por qué ese qué y qué partners están involucrados? Ese qué nos sirve para decidir si nuestra idea es innovadora o no y ese qué partners están involucrados nos sirve para decir, oye, imaginemos que en una determinada convocatoria un determinado partner ha participado, está participando en tres proyectos que están actualmente en ejecución, oye, pues me interesa contactar con ese partner e involucrarle en esta propuesta porque tiene mucha experiencia, ¿no? Nos va a permitir complementar nuestro consorcio. El siguiente punto, crear una excelente introducción. Yo, por introducción, a lo que me refiero son las dos páginas primeras de la propuesta. Ya sea una Innovation Action o ya sea una Research and Innovation Action, las dos primeras páginas de la propuesta y también el abstract son muy importantes. Si conseguimos enganchar al revisor a partir de la lectura de esas dos primeras páginas, nos va a dar muchos puntos. Ya lo comentaba Mar, creo que ha sido los revisores, al final se leen no solo nuestra propuesta, sino muchas más. Entonces, hay que conseguir que nuestra propuesta sea diferenciada. Ya no vale, en mi experiencia, en las convocatorias en las que he hecho una propuesta, una puntuación ya de 13 puntos, 13 puntos y medio, que a lo mejor en el séptimo programa, Marco, en las primeras convocatorias del séptimo programa, en los primeros años, servía para conseguir financiación. Ahora ya no vale. En reto 6 ha comentado Carolina cuál es la tasa de éxito, que es un poquito mejor, que sería la tasa de éxito dentro de Industrial Leatherships, en la parte de ICT, que es todavía la competencia muchísimo mayor. Entonces, hay que ser muy excelentes e incluso siendo muy excelentes, no nos van a dar muchas veces la propuesta. Entonces, las dos primeras páginas, importante que enganchen, que hagan ese engagement del revisor. Con respecto a los objetivos, hay que elaborar estos objetivos cubriendo todos los aspectos que vienen en el topic y en la convocatoria. Deben ser objetivos, y esto es una recomendación, medibles. Es muy importante que introduzcamos, incluso en la parte donde describimos los objetivos, cómo pensamos medir esos objetivos durante toda la propuesta. O sea, asociarles unos KPIs y, por otro lado, alinearlo con los milestones que luego explicaremos en la fase de implementación. Y una cosa que hago es, sobre todo en estas convocatorias, es dividir los objetivos en objetivos tecnológicos, sociales y económicos. Al final, los económicos, aunque aparezcan en la parte de Excellence, luego les abordaré más en detalle en lo que sería la parte de impacto. Y los tecnológicos y sociales, sobre todo, les abordo en esta parte de excelencia científica. Otra recomendación a nivel general, ya la comentaba Mar, cuidar la estética y la elegibilidad de la propuesta. Yo soy muy de introducir diagramas, tablas, diagramas con colorines. Es verdad, no estoy muy seguro, pero es verdad que las propuestas, cuando las lee un revisor, las lee o se las imprime en blanco y negro, no en color. Por lo que los colores a veces no aportan ningún tipo de valor. Pero sí que los diagramas atractivos, no incluir solo texto. Al final, hacer que cuando alguien está leyendo vuestro texto, no solo lea texto, sino también vea diagramas. Hacerle sencillo lo que es la lectura de la propuesta, resaltando también cuáles son las ideas claves. Muy importante, hacer explícita la evolución sobre proyectos de I más D más I previos donde se ha alcanzado un determinado TRL. Imagino que todos conoceréis que es el TRL. Si no lo conocéis, es al final el nivel de madurez de una determinada solución tecnológica. Entonces, sí que es importante que justifiquéis en vuestra... Bueno, si es una innovation action, es vital. Y si es una research and innovation action, también es muy importante que justifiquéis que lo que vais a hacer dentro de este proyecto parte de resultados de proyectos anteriores. No solo proyectos europeos, sino también nacionales. Y si os mojáis diciendo... Y también es muy bueno que os mojéis diciendo, en este proyecto, en esta propuesta, vamos a alcanzar un TRL, imaginemos, de 8. Y comenzamos de assets o de activos que vienen de proyectos anteriores con TRLs de 6 o de 5. Eso es muy bueno. Identificar el salto en el TRL que se va a conseguir. Identificar al usuario final. Esto es clave en todas estas convocatorias que habéis visto que se titulan. En todas es clave, pero en las de co-creation es más importante todavía. Luego veremos qué entiendo yo y qué entiende la comisión por co-creación, pero al final lo que es, es identificar al usuario final. En la propuesta lo que se tiene que hacer es identificar claramente cuáles son las necesidades del usuario final, cómo con esta propuesta vamos a responder a esas necesidades que tiene el usuario final y qué herramientas perseguimos o vamos a desarrollar durante la ejecución del proyecto para dar respuesta a estas necesidades que tiene el usuario final. Diferenciar y posicionar claramente la propuesta con respecto a proyectos anteriores. Esto está relacionado con el estado del arte. Es muy importante saber qué se ha hecho anteriormente, qué voy a hacer yo y cuál es el salto que vamos a conseguir con esta propuesta respecto a lo que ya hay hecho. Y demostrar el proyecto en localizaciones suficientemente representativas del entorno europeo. ¿A qué me refiero con esto? Esto sobre todo aplica a la hora de diseñar el consorcio. Por poneros un ejemplo, si yo estoy haciendo una propuesta cuyo objetivo o cuyo uno de los objetivos que pretendo es impactar en el empleo, en el empleo de un determinado país, yo lo que intento es involucrar países o partners procedentes de países que me den diferentes visiones del empleo. Es decir, involucro a algunos socios del norte de Europa, porque a nivel de empleo están mucho mejor que España, que Italia, etc. Entonces, al final lo que tenéis que hacer es involucrar países, no solo partners, sino partners procedentes de países que entre ellos se complementen los unos a otros de tal forma que se pueda aprender, los españoles podamos aprender en ese caso, de los nórdicos y los nórdicos también pueden aprender de nosotros. Y esto es lo de demostrar el proyecto en localizaciones suficientemente representativas. Respecto al impacto, un impacto tiene que estar bien descrito, coherente y cuantificado otra vez, ser medible. Hay que hacer referencia a los objetivos económicos que están descritos dentro del topic y del programa de trabajo. Tenemos que identificar también claramente quiénes son los stakeholders y cómo se van a beneficiar a partir del uso de la solución que estoy proponiendo dentro de este proyecto. Es muy importante elaborar un primer draft del plan de negocio, identificando cuál es el posicionamiento de mi solución, es decir, cuáles son las fuentes de ventajas competitivas de lo que es mi solución, cuál es el mercado objetivo, el mapa de valor, cómo voy a generar tanto valor económico como valor social en este tipo de retos en Europa y el DAFO. Y también una cosa que se valora mucho es la presentación de una primera versión del plan de explotación. Entendiendo por plan de explotación no sólo el conjunto, es decir, de todo el consorcio tiene un determinado, se ha puesto de acuerdo para explotar lo que es la solución como tal después del proyecto, cómo todo el consorcio va a trabajar para hacer que esta solución sea sostenible a lo largo del tiempo, sino también un plan de explotación individual. Nosotros lo que hacemos al ser normalmente lo que intentamos crear en este tipo de proyectos son soluciones tecnológicas, esas soluciones tecnológicas vienen de la integración de diferentes activos, de diferentes resultados de proyectos europeos. Entonces también hay que explicar, cada partner debe explicar cómo su asset, su activo, lo va a explotar. Y luego por último, con respecto a la estrategia de difusión y comunicación, aquí lo ha comentado muy bien Carolina, normalmente suele ser muy estándar, casi todos solemos poner, no lo mismo, pero lo que solemos poner es muy estándar. Pero sí que hay que, cada vez se valora más y sí que hay que ser muy concreto en las acciones de comunicación y difusión que tenemos pensado realizar durante la ejecución del proyecto y después del proyecto. Y también es muy importante que asociemos KPIs a estas acciones, que asociemos determinados objetivos a cada una de las acciones de difusión que tenemos pensado ejecutar. Y aquí he puesto a apoyarse en redes internacionales, es decir, hay que participar en eventos, no sólo cuando el proyecto ya lo estás ejecutando, sino es muy importante participar en eventos, cuando en este tipo de eventos o en otros eventos que hay a nivel europeo, ya sea para aprender de otros como para hacer labores de networking, que nos van a permitir saber qué es lo que están haciendo otros partners e involucrarnos en nuevas propuestas. Finalmente, respecto a la implementación, consorcios bien balanceados. ¿Qué significa esto? Por un lado, deben ser consorcios balanceados a nivel tecnológico, que cada partner aporte competencias tecnológicas complementarias como a nivel de cadena de valor. Es decir, es importante que haya un balance entre universidades que metemos dentro del consorcio, centros tecnológicos y empresas. Involucrar empresas está, tanto pymes como grandes empresas, sobre todo pymes, está muy bien visto porque al final la comisión ve que tanto las grandes como las pequeñas y medianas empresas son las que se van a encargar de la explotación de los resultados. Entonces, al final, sí que es verdad que dependiendo del tipo de acción, si es una ría, pues a lo mejor nos tenemos que ir más a la involucración de más universidades y centros tecnológicos, que si es una innovation action, que me tendré que ir a intentar involucrar a más empresas y a pymes. Bueno, un poquito más necesito. Distribución geográfica, esto está relacionado con lo que os he dicho antes, y el coordinador, un coordinador capacitado y con liderazgo. Y a la hora de elegir al coordinador hay dos posibilidades. Una posibilidad es que detectéis un coordinador dentro del consorcio que habéis creado, detectéis un partner que tenga ese background necesario a la hora de coordinar una propuesta, o por otro lado, que os involucréis en una propuesta que viene de un coordinador que tiene la idea y que sabéis que va a empujar la idea hasta el final. La labor del coordinador, no solo durante la ejecución del proyecto, es vital, sino también durante la preparación de la propuesta. La preparación de la propuesta, como sabéis, es un esfuerzo muy grande. Entonces, el coordinador tiene que estar muy involucrado. Y mi opinión, yo lo que siempre intento hacer también, como coordinador de propuestas, es crear un grupo de partners que yo tenga identificado que van a ser los cores y que sepas que te van a ayudar durante la preparación de la propuesta, enviándote sus diferentes contribuciones o las diferentes tareas que tú les asignes. Hay que ser concisos en la redacción del work plan, no extenderse, es decir, explicar únicamente lo que se va a hacer y cómo se va a hacer. Cada tarea debe tener un entregable y gustan los procesos iterativos, sobre todo a la hora de proyectos que involucren desarrollos. ¿Y esto qué es? Esto está más relacionado con lo que es conseguir un avance incremental a lo largo de la ejecución del proyecto que un avance radical. Siempre es bueno que los desarrollos se comiencen a hacer desde el principio del proyecto, pero luego se paren, se haga un piloto demostrador en el que se involucren a usuarios finales y después de este piloto se vuelvan a abrir estas tareas relacionadas con el desarrollo para mejorar la plataforma, en este caso, teniendo en cuenta el feedback que ha recibido del usuario final. Hay que diferenciarse en la estructura de gobierno, es también una parte muy estándar de las propuestas, pero a los expertos les gusta que seamos innovadores también en esta parte. ¿Y cómo se puede ser innovador en esta parte? Pues creando una estructura de gobierno que aborde también temas relacionados con la explotación de los resultados, con aspectos éticos y con la innovación. Entonces, es importante que también tengamos estas cosas en cuenta a la hora de crear la estructura de gobierno del proyecto. Y muy importante incluir la tabla de gestión de riesgos, planes de contingencia y lo que os he comentado, KPIs. Entonces, lo uno con el contexto de participación, con mi experiencia previa en la convocatoria INSO 1, ICT Enabled Open Government, que es la anterior convocatoria relacionada con lo que es ahora co-creation. Con esta slide lo que quiero que veáis es que no es una idea, cuando yo me puse a trabajar en la preparación de la propuesta no fue una idea feliz, que tuve un día y que dije, bueno, pues voy a crear una propuesta para esta convocatoria y más teniendo en cuenta que es una innovation action. Yo, desde que me incorporé a Tecnalia en el año 2008, comencé a trabajar en un concepto rupturista, que era el concepto del mobile prosumer. Básicamente, lo que perseguía es, en aquellos, si os trasladáis al año 2008, nosotros no teníamos los móviles que hay ahora, sino eran móviles con muchas menos capacidades tecnológicas. Entonces, lo que perseguía es que el usuario de estos terminales móviles cambiara un poco su rol y dejara de ser consumidor de contenidos a través del móvil y se convirtiera en creador de contenidos a través del móvil. Entonces, a partir de ese momento, con ese concepto, comencé a intentar analizar diferentes convocatorias donde podía seguir empujando esta línea de investigación. Entonces, eso se ha traducido en la participación de Tecnalia, de mi grupo de investigación, en los siguientes proyectos, y son proyectos todos liderados por Tecnalia. Entonces, es un proyecto nacional, como el Zenit mío, ahí liderábamos un paquete de trabajo, los proyectos Zenit tenían que ser liderados por una empresa, en este caso, como Telefónica, pero todos los demás son proyectos del séptimo programa Marco, del programa ZIP, y por último, WeLive, que es de Horizon 2020. Al final, con esto lo que hemos ido haciendo es ir desde lo que era la investigación básica hacia acercarnos a la creación de conceptos o de una solución más cercana al mercado. Y lo que hemos ido haciendo, al final, es este el concepto del Mobile Prosumer, irlo pivotando o irlo modulando de acuerdo a las distintas convocatorias. Es un concepto Tec, que al final hemos encontrado financiación dentro de un programa, como podéis ver ahí, que es Galileo, relacionado con temas de espacio, el ZIP, ICT y PSP, relacionado también, en este caso, con temas de Open Government, y WeLive también con temas de Open Government. Entonces, para que veáis cómo, aunque sea un concepto relacionado con las Tecs, las Tecs es un elemento transversal y que tiene cabida en todas las convocatorias. Entonces, como hay tantos topics y hay tantas convocatorias, analizarlos bien a la hora de elegir el topic en el cual vais a hacer un esfuerzo para preparar una propuesta. Entonces, bajo mi punto de vista, siempre es, cuando te tienen que tirar una propuesta hacia atrás, siempre es mejor que te la tiren porque el impacto, a lo mejor, no es el adecuado, o la parte de implementación, que no porque te digan que en la parte de excelencia científica la idea no encaja con el topic. Porque ahí te está diciendo que, oye, el primer ejercicio que hiciste es que fue identificar el topic, no lo hiciste bien, ¿no? Entonces, es importante que esta identificación del topic la hagáis muy bien. Entonces, WeLive fue financiado, enviado a la propuesta en el 2014, hemos comenzado el proyecto en marzo del 2015, estamos comenzando y durará hasta el 2018, es un proyecto con un claro componente TIC, y es liderado por un centro tecnológico como Tecnalia, pero al final está orientado a la creación de una serie de servicios públicos que hagan que los gobiernos sean más abiertos, ¿no? Obtuvimos una excelente puntuación, 15 de 15, y bueno, ya no solo la puntuación, sino los comentarios que nos hicieron, pues fueron muy buenos. Con esto, os quiero decir que al final la competencia es brutal, brutal. No sé, creo recordar que en esta convocatoria se enviaron 92 propuestas, pasaron el corte 42, y he enviado otra dentro de las convocatorias TIC, que se enviaron 193, o sea, que la competencia es más brutal todavía, dentro de ICT, ahí no la saqué, y seguí las mismas recomendaciones que os he dicho, ¿no? Entonces, para que veáis que al final la preparación de una propuesta es unir diferentes piezas y también tener un poquito de suerte, pero si no unes las piezas, la suerte no la vas a tener, ¿no? Entonces, con esto ya voy a terminar muy rápidamente. Este es el concepto de co-creation que me pidió Carolina que explicara, ¿no? Al final el concepto de co-creation como tal no venía explicado, no venía introducido dentro de la convocatoria en la que fue enviado Willip, que era New Forms of Innovation. Pero al final dentro de esta convocatoria sí que se especificaba lo que podéis leer aquí, que es la creación de un contexto de gobierno abierto, dando poderes a los ciudadanos y negocios para que participen y colaboren en la definición, diseño y creación de nuevos servicios públicos, ¿no? Entonces, no viene como tal co-creation, pero esto es lo que era co-creation y lo que es co-creation ahora en esta convocatoria desde 2016-2017, en la que sí que ya aparece la palabra de co-creación y además dicen hay que fomentar la colaboración entre diferentes actores a través del engagement o de atraer a ciudadanos, usuarios, academia, administraciones públicas y negocios en un proceso que abarque desde la identificación de los problemas de estos usuarios finales hasta la creación de estas soluciones que van a dar respuestas a las necesidades de estos usuarios. Y eso es lo que es co-creation y lo que la Comisión Europea, bajo mi punto de vista, entiende por co-creación. Co-creación en esta slide lo podéis ver más sencillo. Relacionado con lo que he dicho anteriormente, la Comisión Europea quiere financiar actividades que al final se demuestran muy bien que van a ser sostenibles a lo largo del tiempo. Y estas actividades para la Comisión Europea, ¿cómo son sostenibles a lo largo del tiempo? Mediante la involucración de diferentes actores, en este tipo de convocatorias, de diferentes actores que se involucren en el proceso de creación de nuevos servicios públicos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de reutilizar recursos. ¿Y por qué? Porque al final lo que se ve a nivel de administración pública es que hay una tendencia a que cada vez la administración pública tenga menos recursos financieros, entonces lo que se pretende con la co-creación es involucrar a estos otros actores para que colaboren con la administración pública en crear estos nuevos servicios. Dos objetivos. Hacer más con menos, que está relacionado con los aspectos económicos, y por otro lado hacer las cosas correctas. Es decir, hay un gap actualmente entre la administración pública, lo que persigue la administración pública y lo que queremos los ciudadanos, entonces lo que se pretende en este tipo de convocatorias es reducir ese gap, que al final los ciudadanos digan a la administración pública lo que en realidad necesitan, cuáles son sus necesidades, y la administración pública colaborando con estos ciudadanos y con otros stakeholders de un determinado municipio o territorio, trabajen conjuntamente en dar respuesta a estas necesidades. Hacer más, que eso viene de nosotros, de Tecnalia, hacer más y mejores cosas con menos. Entonces, esto ya es más como vemos nosotros la co-creación dentro de Tecnalia y las ciudades. Vemos las ciudades como un ecosistema de servicios, servicios orientados con dos objetivos. A mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y, por otro lado, a promover el entorno económico local. Entonces, al final, nosotros, antes de que la comisión introdujera estos aspectos relacionados con co-creación o estos topics relacionados con ICT-enabled open government, ya trabajábamos en un concepto que era evolucionar el modelo actual de diseño de las ciudades, en el que el punto negro es la ciudad, que es diseñada por la administración pública. Y, por otro lado, tenemos al ciudadano, que no interviene en este diseño, a lo que hemos denominado co-crear ciudad, en el que todos estos ciudadanos y stakeholders y la administración pública colaboran para diseñar esta nueva ciudad del futuro. Y es lo que se llaman las ciudades centradas en los ciudadanos. WeLive, que era lo que persigue, o cuál es lo que persigue a nivel conceptual, transformar la propuesta actual de gobierno electrónico en lo que nosotros denominamos dentro de este proyecto el Open and Collaborative Government Solution, es decir, el WE, T, L y M Government. WE, porque todos, esto está relacionado con co-creación, todos los stakeholders están involucrados, T está relacionado con las herramientas tecnológicas que vamos a proporcionar como resultado de este proyecto para crear valor público, el Lean, que es ágil, es decir, hacer que todo este proceso de creación de servicios públicos y de que el gobierno sea más abierto sea un proceso ágil, que se haga más con menos, porque hemos involucrado a otros players, y M, que viene de mobile, del empleo de tecnologías móviles. Los paradigmas en los cuales se apoya este ecosistema de herramientas que estamos creando son tres, el paradigma de los datos abiertos, el paradigma de los servicios abiertos y el paradigma de la innovación abierta, que es al final la involucración de diferentes actores en este proceso de toma de decisiones relacionados con la toma de decisiones de la administración pública. Y esto es un poco una slide que identifica cómo lo vamos a hacer dentro de Willit, las diferentes clases de herramientas que vamos a crear dentro de Willit. Pero bueno, si visitáis la página web del proyecto willit.eu podéis saber un poquito más cómo lo vamos a hacer. Comentaros que en este proyecto están involucrados cuatro administraciones públicas procedentes de diferentes países, para lo que os comentaba anteriormente, aprender cada una de estas administraciones públicas de las administraciones públicas de otros países. Está en Bilbao, en el caso de España, Helsinki, Trento, una ciudad italiana, y Novi Sad de Serbia. Y bueno, el piloto tiene dos fases y comenzará el primer piloto en marzo del año que viene. Conclusiones. Un decálogo para hacer bien una propuesta. Al final, la redacción de una propuesta se reduce a monitorizar y seleccionar la convocatoria de forma cuidadosa, no intentar que nuestra idea encaje, estudiar muy bien el topic y la documentación, proponer ideas innovadoras. Muy importante, contrastar estas ideas con los project officers y los puntos nacionales de contacto. Es decir, es muy importante que contactéis con Carolina, con Mar, o con el punto nacional de contacto de las convocatorias a las cuales vais a enviar la propuesta, porque ellos os van a dar, perdón, os van a dar información de valor. Elaborar un abstract que enganche, pensar y formar un consorcio adecuado y que cubra toda la cadena de valor, apoyarse en el proceso de redacción de propuesta en quienes ya saben de este proceso y elegir correctamente al coordinador. Planear la escritura con tiempo y distribuir el trabajo. Es un trabajo que no puede ser hecho solo por una persona. Hay que colaborar entre un grupo, pues a lo mejor de tres, cuatro o cinco personas, que cada uno se encargue de una parte y que luego una se encargue de integrar todos los contenidos que proceden de las diferentes fuentes. El noveno es que es necesario hacer muchísimo esfuerzo y asegurarse también de que los demás socios durante la fase de preparación de la propuesta también lo hacen. Y el impacto, en el caso de una innovation action, es fundamental. Y por último, que envíéis propuestas, que os relajéis, que confiéis en el sistema de evaluación, que es un sistema objetivo, aunque a veces no nos parezca objetivo, es un sistema muy objetivo. Tener un poquito de suerte siempre ayuda. Y bueno, si sois creyentes, pues que receéis también ayuda a veces. Entonces, bueno, ya termino con esta slide. Está relacionado con el esfuerzo. Lo que dice este monigote. La suerte es importante, pero la suerte al final únicamente la tienes cuando has hecho un buen esfuerzo antes de la suerte. No os penséis que por no hacer esfuerzo vais a tener la suerte de conseguir una propuesta. Entonces, hay que trabajar mucho y que luego tengáis esta poquita suerte que es necesaria para conseguir la propuesta. Y ya he terminado. Gracias. Bueno, las preguntas al final. Yo tengo 40 segundos para una presentación de media hora que tenía prevista, pero os prometo al mismo tiempo que no os voy a tener ni un minuto más por la hora y día en el que estamos. Así que os voy a dar cuatro mensajes claves, que es lo que pretendo hacer con la presentación mía. Y la voy a centrar en las dos primeras diapositivas, básicamente. Este es un proceso... Mi ponencia iba a ser sobre un proceso de preparación de una propuesta. Son claves para la preparación de unas propuestas en las que os iba a dar aspectos formales y aspectos no formales que no aparezcan, de alguna manera, recogidos. Me voy a centrar en lo que es la preparación en sí. El proceso típico que podéis seguir, ya sea con tareas conectadas directamente en serio o en paralelo, como aparecen aquí, es algo parecido a lo que dije en este diagrama. La chicha de todo esto está antes de la apertura de la convocatoria. Después de la apertura de la convocatoria, el pescado está vendido en concepto de topic. Ya los topics y las fuentes que han originado esos topics ya han hecho su trabajo, ya se han originado. Con lo cual, desde luego, trabajaré mucho. Podré tener también mucha suerte. Pero, además, hay gente que, habiéndose currado mucho la propuesta, se ha currado mucho también lo que es el proceso anterior. Con eso no quiero decir que las propuestas estén dadas ni mucho menos. Pero existen las PPPs, existen los grupos de trabajo, existen los grupos de presión, existen los proyectos anteriores, existen las CIPs, de todo eso que os he comentado, que al final hacen que un topic aparezca en una propuesta. Con lo cual, en la medida de lo posible, si vuestras instituciones os lo permiten, tratar de trabajar. Y hay gente que trabaja en todo este proceso anterior que existe. Una vez abierta la convocatoria, el proceso va a ser de un tiempo, una serie de meses, X meses, a disposición de vosotros para presentar la propuesta y disponer de los documentos electrónicos que aparecen en el portal para poder prepararlos y enviarlos. Y un momento a partir del cual, que va a ser de cinco meses, que la Comisión Europea dispondrá de tiempo para evaluar esas propuestas con el panel de evaluación que corresponda. Si tenéis suerte, se os comunicará en esos cinco meses clávaos el resultado de vuestra evaluación y, a continuación, si todo va bien, empezaréis lo que es el proceso de cierre del acuerdo de subvención, más que, como ya se ha dicho anteriormente, la negociación que anteriormente fue y que ya no es como tal. Los proyectos, a diferencia del plan nacional y otro tipo de planes, comienzan realmente y se imputan los gastos desde el momento en el que el proyecto tiene la fecha de comienzo. Y la segunda cosa que os quiero decir es sobre aspectos relacionados también con la preparación de la propuesta. El proyecto comienza realmente cuando se empieza a preparar una propuesta. ¿Por qué? Porque si tengo esa suerte y algunos mala suerte de que me conceden un proyecto que tiene puntos que no están lo suficientemente bien atados, empiezo a tener problemas y a quemarme en las manos un proyecto de dos, tres, cuatro millones de euros o de un millón de euros. Eso realmente es un problema. La cuestión con los proyectos europeos no es una cuestión de dificultad de gestión por procesos administrativos de la Comisión Europea. Es una cuestión más relacionada con el presupuesto y el número de socios que te conlleva un proyecto de este tipo. Los proyectos a los que seguramente la gran mayoría de los que estáis aquí estáis acostumbrados pueden ser proyectos del plan nacional, con poquitos socios o, para vosotros solos, proyectos de la Junta de Andalucía, con poquitos socios o para vosotros solos. Pero los procesos administrativos que incluyen ambas administraciones, la central y la regional, son bastante más farragosos que a lo que voy que los procesos administrativos a los que os lleva la Comisión Europea. Lo complicado es gestionar un consorcio con 20 tíos. Eso es complicado, pero es lo mismo que es complicado ponerse de acuerdo con 20 tíos para hacer la comida de Navidad en la fecha. O sea, las complicaciones es en la gestión de los equipos, en la gestión de las personas donde aparecen, no en los procesos administrativos. Sin que eso quiera decir que sea absolutamente fácil una gestión administrativa con la Comisión Europea. No, no lo es. Pero cuando lo multiplicas por 20 es cuando empezamos a aparecer esos problemas. Tener en cuenta los márgenes con los que me van a ir puntuando los evaluadores. Medio punto. Si queréis contarlo como resta, no como suma. Tener en cuenta que un evaluador tiene un número determinado de propuestas. Cada uno tendrá los que sea, depende del topic. Pero desde luego va a tener dentro de ese panel de propuestas una serie de ellas que van a ser muy buenas. Muy buenas. En el momento en el que en alguna de ellas vea una debilidad, vaya por vosotros. Porque va a ser la pieza, la única pieza a la que se va a poder agarrar. Tener en cuenta ese detalle. Existe un documento en la plataforma esta de la que hemos hablado inicialmente de Horizonte 2020, en el portal del participante, en el que existen recomendaciones de evaluación y otro documento, lo que es la parte B, el anexo B tradicional de la preparación de las propuestas, que os van dando una serie de recomendaciones concretas. Desde luego no basta solamente con seguir esas recomendaciones. Hay que ir mucho más allá. Aquí se han ido exponiendo a lo largo de toda la sesión cosas relacionadas con eso. Y por último, y aquí me paro, el tema de la redacción. Los que os van a evaluar no van a ser probablemente y necesariamente expertos en lo que vosotros estáis proponiendo. Seguro que todos no lo van a ser, pero sí que todos ellos os van a conceder una calificación. En mi experiencia, en mi opinión, aquel que tiene una capacidad de redacción natural, y yo siempre lo comparo con cuando estábamos en el colegio y hacíamos las redacciones, aquellos que siempre han tenido una capacidad de redacción mejor que otros, y tener en cuenta que además esto es en inglés, van a estar, sin ninguna duda, mejor posicionados que otros para vender lo que quieren vender en una propuesta a un evaluador. Eso sin ninguna duda. Y más teniendo en cuenta que es en inglés. No voy a hablar ya de si tenéis que recurrir a traductores y demás. La redacción y la narración con la que estoy haciendo un texto determinado, lo que es la memoria, es absolutamente fundamental. Es una historia realmente, no es un texto científico, no es un paper, es una historia que estoy hilando y que le estoy contando a una serie de personas que me van a evaluar, insisto, sin que sean expertos en la materia. La última recomendación, y tenerlo en cuenta que me quedo con esa última porque le doy bastante importancia, la documentación. Las reglas del juego son estas. Nos pueden gustar más o menos que haya una serie de documentos que me tenga que leer, y no hablo ya solo de los propios del programa Horizonte 2020, sino todos esos documentos estratégicos que me van a permitir posicionarme a la hora de preparar una propuesta y enfocar desde el punto de vista social, político y de las tendencias a las que quiere llegar la Comisión Europea. Mi propuesta me va a hacer mejor, me va a hacer que compita mejor. Yo, sin más, me paro. Vamos a estar ambos ahora al final de la jornada para que nos hagáis las preguntas que nos vamos a permitir ahora. Y yo le pido a Daniel Escacena, que en nombre de la Agencia del Conocimiento y de todos los que han intervenido en la organización, proceder a despediros. Bueno, yo, dada la hora que es y también agradecer a Antonio como ha acelerado su última ponencia. Dar las gracias a Jorge, que viene de Ternal y está aquí hoy con nosotros a contar la experiencia que tiene en un proyecto del Reto 6. Dar las gracias a los dos puntos nacionales de contacto, que uno, tenemos el orgullo de que está aquí en Andalucía a vuestra disposición, que es nuestra compañera Carolina Rodríguez, que creo que está en reuniones ahora con propuestas o con ideas de propuestas. Y dar las gracias también a Mar, que viene del Ministerio de la FECID. Yo, permitirme también hacer una pequeña reflexión en el tema de los proyectos y en los consejos que daba Antonio. Yo llevo desde el 2000 trabajando también en este ámbito y mi proyecto, mi principal, el primer proyecto europeo que yo tuve, yo estaba trabajando en un proyecto europeo, entré trabajando en otra entidad en temas de proyectos también europeos y estuve gestionando, que no conseguí yo el proyecto. Pero sí luego estuve en dos proyectos europeos del quinto programa Marco y yo me di cuenta en cómo no presentar una propuesta en un proyecto europeo, que es como nos la dieron a nosotros también, fue un tema de casualidades. Pero sí, en estas casualidades, de no estar preparado a presentar una buena propuesta, surgió por hacer amigos. Estos son proyectos que hemos venido hablando, son proyectos de la gran mayoría colaborativos en consorcio y con varias entidades. Yo tuve la suerte de que en Bruselas coincidí con varias entidades, me hice muy amigo de una de ellas, de una persona, y en una convocatoria que salió en una fecha un poco rara y cerraba también en una fecha un poco rara y a mí me tocó trabajando, que salió una acción piloto a final de julio y cerró a final de agosto, presentamos dos propuestas. Una era de coordinador y otra era de, en la misma convocatoria, y otra era de socio. Las dos nos la dieron, fuimos la única comunidad autónoma que conseguimos dos proyectos europeos de esta convocatoria, la única comunidad, y yo no sabía presentar propuestas europeas. En una fui de socio, que cuando vas de socio sabéis que vas muy de remolque, vas muy en la línea de lo que quiere el coordinador. También pierdes que no vas a hacer la propuesta exactamente lo que tú quieres, sino lo que el coordinador quiera que hagas, y tampoco vas a decidir o vas a tener tanta fuerza en decidir los presupuestos, sino que te asignarán un presupuesto en función de lo que tú vayas a hacer. Y la otra iba de coordinador, pero yo le dije a esta persona también que me invitó a la propuesta, que yo no sabía preparar una propuesta, y casi la propuesta dijeron mira, nosotros vamos a ir de coordinador en una, no podemos ir de coordinador en las dos, la propuesta la vamos a hacer nosotros, aunque aparezcas tú de coordinador. Con lo cual os digo que esto es un tema también de hacer amigos para aprender. No consiste en que una vez que estemos ya en propuesta y hayamos estado de socio, nos toca a nosotros liderar y invitar también a unos amigos. Pero aquellos que tengáis contactos internacionales, que tengáis posibles socios internacionales, tirar de ellos, que participen en este tipo de iniciativas, porque para eso es fundamental. Y pongo un ejemplo, nosotros ahora en las últimas resultados de convocatorias que han sido evaluadas, nos han aprobado un proyecto del Horizonte 2020, presidente del reto social de bioeconomía, reto social 2, y es un proyecto que estábamos en el séptimo programa marco con uno de los socios, una empresa alemana, que nos ha invitado a participar en este proyecto, nos invitó a participar en este proyecto del Horizonte 2020 y hemos ido de socio. Con lo cual os estoy diciendo que una vez que empiezas y respondes y haces el trabajo que corresponde y funcionas bien, te invitan a otras convocatorias. En esta nos han invitado. Hemos tenido también bastante fortaleza a la hora también de pedir liderazgo en paquetes de trabajo, porque ya nos conoce el socio, sabe que somos buenos, somos trabajadores y somos cumplidores, pero esto es una carrera de fondo. No es complicado participar, es complicado hacer una estrategia de participar. Es complicado que te den una propuesta porque comentaba mi compañero Antonio que son fondos que te dan el 100% de subvención en algunos de ellos y que son, por tanto, muy competitivos. Además, a eso le añadimos también el 25% de costos indirectos y otras actividades, pues son proyectos muy generosos económicamente. Y como son generosos, son muy competitivos, pero no son difíciles lo que vamos a hacer. Son difíciles en qué posicionamiento, en qué estrategia tenemos de participar. Son difíciles en cómo preparar la propuesta, más en la calidad científico-técnica, que yo estoy convencido de que pocas universidades, pocos centros que se dediquen a temas de investigación de tecnología no pudiesen ser beneficiarios de este tipo de proyectos por la actividad científica que se va a hacer, sino por cómo prepararla para ello. Y yo, sin más, volver a dar la gracia a la Universidad de Sevilla, a la FECIT y a todos los miembros que han estado aquí hoy de ponentes en la mesa. Y animaros también a que uséis a la Agencia Andaluza del Conocimiento, que Antonio coordina el Departamento de Proyectos Internacionales con todos los técnicos que tenemos expertos en las distintas materias. Muchas gracias y mucho ánimo.